Tuyo soy mi Señor, tuya es mi vida, mi carne es débil, pero tú eres fuerte. Ayúdame, Señor, llevando así, mi mano de la tuya hasta la muerte. Que no sigan a mi alma los placeres. Que este mundo engañador es mi deseo, el mundo y sus halagos seductores. Puedo confiar en ti, es mi deseo. Limpia, Señor, mi corazón de mis maldades. Por el dolor de mis iniquidades, ayúdame, Señor, llevando así. Y huyan de mí las sombras del pecado. Quiero así, recostarme entre su pecho. Ayúdame a trabajar hasta que él vuelva, y al terminar mi carrera le veré. En el altar de Dios, 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 el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El rubio de Galilea está pasando por aquí. El rubio de Galilea está pasando por aquí. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, y recibe la bendición. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, y recibe la bendición. El rubio de Galilea está pasando por aquí, el rubio de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El rubio de Galilea está pasando por aquí, el rubio de Galilea está pasando por aquí, está pasando por aquí, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El rubio de Galilea está pasando por aquí El rubio de Galilea está pasando por aquí Déjalo que te toque Y déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Oh Dios Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvador Salvador Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Tú salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Yo me alegre Y con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré Ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré A la casa de Jehová Iremos Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Aleluya